Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Fanny y como habéis podido ver por el título del vídeo, hoy os traigo un makeover del despacho. Vais a ver todo el proceso, desde prácticamente desde cómo estaba de inicio hasta casi cómo ha quedado terminado, porque el vídeo se estaba haciendo muy largo, entonces os he puesto como en este vídeo todo el proceso y en el próximo vídeo ya os haré como el office tour oficial, aunque le falten algunas cositas, pero ya os lo enseñaré todo como mucho más detenidamente, así que nada, si queréis ver el palizón que nos hemos pegado Luis y yo, quedaros a verlo. Esta habitación está ahora mismo hecha un desastre porque es donde tenemos todo, donde la tenemos aquí liada, ¿vale? Y claro, estamos acabando de la instalación porque al ser, pues eso, pensamos que era una compañía de algo de teléfono o algo, porque hay enchufes, vamos, pero para morirse. El telefonillo estaba aquí dentro, o sea, había varios telefonillos en diferentes habitaciones, por lo que os digo. Todo esto es el cable que ya hemos quitado. Lo que pasa es que en el armario este que se ha empotrado, que es chiquitito, es donde estaba metido todo el tema de los cables y tal. Bueno, aquí cuando llegamos había una mezcla de cables, de nudos, de empalmes que no tenían sentido ninguno, entonces claro, estamos acabando de todo porque encima hay mucho cableado delante. Pues ahora mismo está el armario tal que así, que aquí es donde está el cuadro de luz. Entonces, eso va ahora Luis a quitar todo esto. Lo va a arreglar lo máximo posible con canaleta más fina porque la que había era gordísima, no, lo siguiente. Hemos quitado eso de telefónica también, que eso también va fuera. Y eso, lo va a arreglar con lo de las canaletas, lo vamos a pintar y vamos a poner unas baldas de madera, porque hemos venido ahora mismo de Leroy Merlin, que hemos comprado para poner aquí para poder aprovecharlo, porque este armario es de súper poquita profundidad, ¿vale? O sea, de aquí a más o menos aquí hay unos treinta y pocos centímetros. Entonces, pues nada, para poder guardar la plancha, la máquina de coser y aspirador y todo eso. Vamos, un poco de trastero, porque aquí, no sé si veréis, es muy finito. Pero es un armario que ya estaba hecho, que se ve que lo hicieron cuando este piso era despachos y eso, aquí tenían como toda la instalación, por eso está así de mal. Entonces, nada, vamos a arreglarlo, a pintarlo y a poner las baldas para por lo menos poder darle un poco de uso. Luis ya ha subido el cuadro que estaba aquí, ahí arriba, para que moleste menos y ha arreglado eso para que quede mejor. Ya hemos tapado el armario, bueno, esto lo ha hecho todo el mismo, aunque yo diga hemos, lo ha hecho él. Hemos tapado esto con pladur, entonces ahora ya me ha sellado todo esto y todos los agujeros que habían. Nos falta tapar eso. Aquí, en estos cables, hemos comprado esta canaleta súper, súper finita, para que, pues eso, no haya una canaleta tan gorda. Y así va quedando. Entonces, ahora, veis que aquí el suelo está cambiado, que ahora mismo está suptísimo, de haber estado haciendo todo esto, ahora lo tendré que limpiar. Pero veis, aquí está el suelo antiguo, que es este, que es el que hay debajo de este. Que este no hemos cambiado nosotros ya. Entonces, vamos a poner el suelo de este también para que quede uniforme. Aunque es algo que no se va a ver, pues bueno, siempre va a quedar mejor. Y ya, pues, arreglaremos todo el resto de las paredes, lijaremos todo bien. Y ya pintaremos. Cuando una vez haya colocado ya las canaletas y eso, ya pintaremos. Y las puertas, como son... Bueno, es que una la hemos quitado ya, para que Luis pudiera trabajar mejor. Y las puertas, como este armario, es un armario que hicieron aquí a medida, bueno, que hicieron los anteriores dueños, pues, para no tener que cambiarlas, porque las puertas en realidad están bien, las vamos a pintar. Hemos comprado pintura e imprimación para puertas y las vamos a pintar de blanco. Igual que las paredes las vamos a pintar también. O sea, toda esta habitación la vamos a arreglar. Pero bueno, las paredes estaban bastante mal, las tenemos que arreglar y pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Pues eso, que voy a ponerme a barnizar. Me he puesto ya ropa vieja, porque esto es lo que utilicé para pintar el resto de las paredes y todo eso. Entonces, esta está la pobre pica ya machacadísima, pero bueno, pues la uso, pues eso, para cuando tenemos que hacer cosas como barnizar, pintar y eso, que si las tropeo, pues ya me da un poco igual. Así que, nada, vamos a ello. Pues ya tenemos cortadas las maderas. Tenemos estas y estas. Y me he puesto este cartón, que fue el que compramos para pintar la habitación. Y vamos a usar este, a ver si me da, porque quedará más o menos la mitad. Entonces, a ver si me da con esto para las cuatro, ya veremos. Así que, nada, vamos a ponernos y así que se seque una cara y ya le doy la vuelta y las barnizo por el otro lado. Pues ya tenemos aquí preparadas. Las dos puertas para pintar. Hemos abierto la mesa y hemos puesto un mantel de estos un poco más viejecillos, que nos da un poco igual. Y vamos a darle primero la capa de imprimación. A ver qué tal queda. Y así vamos. Si os digo exactamente la hora que es, alucináis. La hora 23.19 para que veáis a las horas que nos ponemos a hacer las cosas. Porque como apenas tenemos tiempo, pues aprovechamos hasta las noches a hacer cosas que no hacen ruido. Entonces, hemos terminado de cenar hace un poquito. Y mientras tanto, pues, tenemos puesta una peli de fondo. Y vamos imprimando esto. Y así se secará para mañana poder darle la capa por el otro lado a primera hora de la mañana. Y hay que dejar secar más o menos entre capa y capa de imprimación unas 4 o 6 horas para poder darle la capa de pintura. Y supongo que de capa de pintura habrá que darle unas dos. O sea que al final es un proceso un poco largo y lento. En el sentido de que tienes que hacer como muchas esperas. Pero bueno. Entonces nada. Hemos preparado así la mesa en un momento en el comedor. Y mientras tanto, pues, vamos a dar la capa de imprimación. Pues primero de todo vamos a limpiar la superficie de las puertas con acetona. Que este, bueno, es uno normal de quitar las uñas. Y vamos a coger esta valleta que no tira pelo. Esta, por ejemplo, es una que compramos especial para cristales. Pero bueno, la voy a utilizar para esto. Para que no deje residuos en la superficie que vamos a limpiar. Y luego ya pasaremos a dar la capa de imprimación. Y a secar y luego ya a pintar. Pues ya le hemos dado la primera capa con lo de la acetona. Y ahora hay que dejar como que se seque un poco, ¿vale? Que se evapore toda la acetona. Y Luis está dándole a los marcos interiores del armario. Porque eso no nos vamos a quitar. Las tapetas sí porque las vamos a cambiar. Porque estaban un poquito más chatadas. Y nada, en cuanto se termine de evaporar. Vamos ya con la primera capa de imprimación. Y nosotros vamos a usar esta, que es la que nos recomendaron en el Loro y Merly. Porque íbamos como novatos totales. Y fue esta. Que no sé a qué talía, pero bueno, pone para imprimar y pintar superficies difíciles. Pero bueno, pone para cristal, metal, cerámica, galvanizado, plástico, PVC y madera. O sea que en principio no es típico, ¿vale? Y después el chico también nos recomendó que lo hiciéramos con rodillo de esponja. Para que no deje rastro el de pelito. Que normalmente se me resulta algo más de pelusa. Entonces nos recomendó que ve mucho mejor el de esponja. Pues ahora mismo el armario está tal que así. Y mirad qué diferencia ya simplemente con eso que aquí ya hemos quitado las lamas de los marcos de las puertas. Porque también lo vamos a cambiar. Y falta poner el rodapié, pero es que lo vamos a poner toda esta semana. Pero mirad qué diferencia de cómo estaba al principio, cómo está ahora. Y que ahora va a ser pues mucho más aprovechable este espacio que aquí es muy pequeñito. ¿Veis? Al final hemos puesto el suelo igual que aquí. Lo he ya rejuntado. Y mirad, ¿ves? El cuadro se queda ahí. Y se queda todo pues mucho mejor al final. Como no es un armario súper amplio. Pero bueno, por lo menos pues para guardar la máquina de coser y todo eso. Pues me viene súper bien. Ya hemos quitado todo ese trozo de moldura. Todo eso y todo eso. Nos queda ese trozo de ahí. Pero aquí más o menos se ha salido bien. Allá aún queda un poco. Pero aquí estaba como muy pegada y se ve que esta zona de la talla está como un poco más debilitada. Y nos estaba costando mucho más. Hemos tenido que estar haciéndolo con un serruchito. Y luego estamos también ahí que eso lo vamos a arreglar porque esta pared había que arreglarla entera. Entonces eso. Ahora mismo la situación es esta. Y ahí he ido poniendo alguna cosa. Pero bueno. Cosas que tampoco pasa nada porque luego va a haber que limpiarlo por dentro igualmente. Pero vamos que la situación es esta. Vamos a arreglar toda esta pared. Va a poner Luis esto porque esto lo tapamos provisionalmente con espuma. Porque habían muchísimos enchufes. Pero bueno. Vamos a taparlo ya bien con yeso. Vamos a quitar todo eso. Y cuando ya esté todo lista, la pared bien alisada y todo. Ya pondremos el rodapié. Y ya pintaremos las paredes. Así que así vamos. Y ya pondremos la segunda capa. de la pared aquí tenemos un desperfecto que estoy reparando porque teníamos una especie de humedad y no había cogido bien la pasta y he tenido que volver a amasillarlo pero aún no está seco cuando seque ya lo repararemos lo lijaremos todo y ya se quedará preparado para pintar allá arriba también hemos tenido un trocito más como podéis ver ahí pero ese ya está seco ya lo he podido lijar y ahí no hay problema no sé si podéis apreciar lo fino que se queda la capa esta pero se queda súper duro, súper fino y súper bien nosotros hemos usado la primera capa para cubrir de meca fino que es como el yeso pero súper fino se queda mucho más fino y luego encima le hemos dado una capa de esto que es pasta para juntas de placas de pladur que se extiende súper bien y queda mucho más duro y más fino que si le ponemos agua plas o otro tipo de pasta ¿vale? ahora hemos estado lijando toda la pared me queda solamente la parte de arriba y la verdad es que el resultado está quedando genial ya pusimos el rodapié ayer que ya podéis ver todo a pie puesto que queda vamos no tiene nada que ver con lo que había antes ya prepararemos el resto de paredes voy a poner las molduras en cuanto pueda del armario blancas y ya me voy a poner con el tema de la talla a ver si podemos dejar la balista para pintar en cuanto podamos aquí tapé un agujero de clipars de grande ese nos hizo al quitar la moldura porque estaba súper pegada no sé con qué estaría pegada pero de verdad que fue increíble para quitarla pero bueno no hay nada que no se solucione todos esos agujeritos se taparán y se le quedará todo genial la verdad es que yo no esperaba que quedara también la pared ha quedado súper lisita y súper bien así que nada seguimos pues así está ahora mismo el techo después de haber quitado ya toda la moldura lo está pegado en palizón bueno ahí falta tapar eso de ahí pero ya prácticamente está todo y eso ha estado ahí tapando los agujeros que se hicieron con la moldura pero bueno vamos avanzando ahora es que Luis está pegando un palizón al final así es como ha quedado lo de la pared la verdad es que ha quedado súper bien ya está justo todo el rodapié también y poquete a poquete es un proceso largo porque hay que esperar o sea ya quema se lleva dejar que se seque que además ha tardado varios días en secarse y ya lijar y todo ya hemos puesto también las tapas del armario y a ver si se termina de secar y ya podemos pintar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!